hola hola qué tal bueno sean todos y todas bienvenidos bienvenidas a la última clase esta es la última clase la última sesión la clase 37 de matemáticas para dirección de empresas la última la última vamos a terminar el semestre con para finiquitar el tema de máximos y mínimos ya esto es el último contenido que vamos a ver en realidad de cálculo diferencial se pueden estudiar un montón de cosas más pero bueno vamos a dejar las cosas hasta aquí entonces la clase de hoy consiste en ya como concluir el tema de máximos y mínimos y es hay que ver un criterio que es muy certero un criterio que es muy certero para estudiar máximos y mínimos que es como muy preciso y involucra la segunda derivada ya la derivada de orden 2 de la función por eso se llama así de hecho se llama criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos a criterio de la segunda derivada eso es lo que hay que ver hoy ahora antes de eso antes de eso me hicieron unas preguntas algunos estudiantes y me di cuenta que hay unas cosas que no explicado entonces quiero detenerme a explicar algunas cosillas que son cosas que tienen que cachar ya entonces vamos a hacer un bueno a observar algunas cosas que ocurren con los máximos y los mínimos antes de ver el criterio de la segunda derivada no sé ahora sí ya démosle con la pizarrita vale voy a poner algunos dibujos mira imagínate que tengo esta función una recta ya la función lineal esta función pregunta tiene máximos tiene mínimos locales globales tiene o no tiene nada a ver mientras cambia el color bueno la respuesta es que no tiene ninguno si no tiene nada no tiene ni máximos ni mínimos ninguno ni local ni global entonces esta cosa no tiene máximos ni mínimos bien hay funciones como esta por ejemplo que no tienen ninguna de las dos cosas hay otras funciones que tienen las dos a otras funciones que tienen una sola y no tienen el otro otro dibujito si yo una voy a hacer una parábola no sé imagínese que hago esta parábola esta parábola como tú podrás intuir inmediatamente es una parábola que no tiene ningún máximo si porque no llega a ninguno hay ningún cerrito no hay ningún tope no hay ninguna cota superior ya pero sí que hay un mínimo y de hecho un mínimo absoluto y es precisamente donde está el vértice de la parábola el vértice de la parábola es un punto mínimo mínimo bien este es un punto mínimo y de hecho es un mínimo absoluto entonces claro insisto que hay funciones que tienen máximos mínimos a veces tienen uno a veces no tienen ninguno hay de todos los tipos de comportamientos que te puedas imaginar vamos con más ejemplos si tengo voy a dibujar de nuevo el plano cartesiano la función con valor de valor absoluto te recordarás que el valor absoluto era una función así la misma idea esta cosa tiene máximo tiene mínimo la respuesta es que sí claro que sí pues tiene un mínimo que es el punto ahí el punto origen este es un mínimo y de hecho es un mínimo absoluto min abs ya no tiene ningún máximo es muy similar al caso de la parábola que acabamos de ver súper parecido otra cosa más otro dibujo a ver si yo le dibujase esta función que voy a hacer con color azul esta otra función una línea que es horizontal esa línea horizontal pregunta tiene máximos tiene mínimos absolutos locales qué cosas tiene qué cosas no tiene vamos a ver qué pasa con esto y como tú podrás pensar voy a tomar un poquito ya qué es lo que ocurre en este caso que en este caso todos los puntos todos 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 yo marco ese punto está a la misma altura con respecto al eje y que este punto está la misma altura que ese punto la misma altura que ese punto cuando tú los proyectas en el eje y la línea por supuesto que como es horizontal todos los puntos tienen la misma altura esto significa que todos los puntos están igual de arriba que todos los otros puntos entonces esto en otras palabras significa que todos los puntos son máximos y todos los puntos son mínimos al mismo tiempo y ambos locales y globales todos los puntos todos 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 los números que se te ocurran del eje x todos son puntos son máximos y mínimos al mismo tiempo bien máximos y mínimos a la vez al mismo tiempo tanto locales como globales las dos cosas a la vez y esto es importante que lo sepa que hay funciones que a veces los máximos y los mínimos son el mismo a veces son el mismo a veces claro coincide con que un máximo sea un mínimo al mismo tiempo por qué no y otra cosa que tiene que saber también esto es que observación comentario importante que si tengo un un máximo absoluto es a la vez un máximo local ya todos los puntos local todos los puntos que son máximos absolutos son a la vez máximos locales pero no al revés no necesariamente no necesariamente un máximo local es un máximo absoluto vale no se confunda si es absoluto entonces es local eso es una implicación para un solo lado ya es una es lo que claro es una implicación por un solo lado es un lo que tenemos es que si es un max abs entonces entonces necesariamente es un máximo local ya pero viceversa no es cierto los máximos locales no necesariamente son absolutos y eso ya lo hemos visto como ejemplos y lo bueno lo por supuesto que lo mismo ocurre con los mínimos naturalmente si tengo un mínimo absoluto inmediatamente será un mínimo local ya eso es un es lo mismo pero no al revés pues un mínimo local no necesariamente un mínimo absoluto ya no necesariamente pero puede ocurrir como en el ejemplo anterior de la línea horizontal efectivamente coincidían los máximos absolutos con los locales y además con los mínimos era todo lo mismo ahí era todo igual ya entonces se puede mezclar un poco la cosa eso ya esos son algunos detalles que me faltó comentar en las clases anteriores vamos a ver un último ejemplo más antes de ver tirarnos ya con el criterio de la segunda derivada ahora sí por ejemplo la función seno no esa no la hemos visto en el curso vamos a ver la exponencial la exponencial la exponencial es una función que es así vamos a hacer la e elevado a x la función exponencial te recordarás que una función que se extiende así a una curvita que va creciendo infinitamente esta función no tiene ni máximos ni mínimos vale no tiene ninguno ni locales ni globales no tiene nada lo mismo pasa con el logaritmo por ejemplo recuérdese que la función la función logaritmo tenía una gráfica que era como así este es f de x igual al logaritmo natural de x ya en una gráfica que es como así y va creciendo se extiende hacia el infinito también esta función la función tampoco tiene ni máximos ni mínimos ninguno ninguno ni locales ni globales nada y así y así tú puedes plantearte todas las posibles funciones que se te ocurran por ejemplo solamente mirando el gráfico yo podría ponerte algún dibujo así como a lo loco y preguntarte dónde están los puntos máximos y mínimos podría hacer una cosa así como imagínate tengo una función que es como así sube baja después se estanca horizontal después crece así después baja así etcétera y después como que se va así como como una ondita entonces tú puedes analizar al tiro cuáles son los máximos cuáles son los mínimos etcétera naturalmente estos puntitos que son como cerros que son como valles acá en este rango de aquí ojo este rango que es horizontal ahí de nuevo todos los puntos son máximos y mínimos locales al mismo tiempo acá en esta cumbre de aquí cierto tenemos máximos tenemos mínimos etcétera y acá en esta parte oscilatoria va haciendo así como máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo etcétera 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 entonces esto por ejemplo este ejemplo de función tiene hartas cosas pues tiene hartas cosas tiene sectores que son así como una línea horizontal tiene líneas que son rectas después tiene unas curvas oscilatorias etcétera ya entonces hay funciones que tienen un comportamiento bien bien loco así como harto máximo harto mínimo a veces los dos cosas coinciden a veces no hay nada etcétera ya es una ensalada de máximo y mínimo y bueno como hemos visto como hemos visto los máximos y los mínimos tienen directa relación con la derivada ya cuando la función era creciente y decreciente se acuerdan cuando la función es creciente y decreciente hay una relación directa con eso como ya hemos visto cuando hay un cerrito cierto cuando hay un cerrito es porque al lado izquierdo la función va subiendo llega un punto cúlmine y después la función empieza a bajar recuerdo entonces que no se le puede olvidar que la función cuando va creciendo es cuando la derivada es positiva ya la derivada tiene signo positivo luego llega un punto cúlmine donde la derivada es nula ya la derivada es nula y luego empieza a bajar y es porque la derivada tiene signo negativo bien eso es lo que llamamos que la derivada tiene un cambio de signo pues pasa de un positivo llega al cero y después cambia de signo negativo eso nos indicaba que había un máximo el comportamiento viceversa es el mínimo cierto el mínimo era cuando pasa de pendiente negativa cero y después pendiente positiva igual hay un cambio de signo pero es al revés ya ahora qué ocurre por ejemplo por ejemplo mira qué pasa por ejemplo esto es algo que vamos a comentar en la clase de hoy qué pasa por ejemplo con la función x cubo f de x igual a x cubo recuérdese que la función x cubo era así ya este era el gráfico de la función x cubo tú puedes ver inmediatamente desde el dibujo solamente desde el dibujo que esta función no tiene máximos ni mínimos al tiro sí porque no hay un punto que esté muy abajo ni tampoco hay un punto que esté muy arriba porque la función se extiende para ambos infinitos ya tanto para el negativo por el por el lado izquierdo del del plano cartesiano y por el positivo por el lado derecho sí pero si queremos obtener los puntos críticos de la función recuerde que los puntos críticos eran los que se obtenían cuando yo yo derivo y igual a cero entonces vamos a derivar la derivada de x cubo es 3x cuadrado si ahora yo igualo esta cosa al cero es decir resuelvo la ecuación 3x cuadrado me va a dar el x igual a cero esa es la solución este es el punto crítico de la función es el único punto crítico no hay ningún otro este es un punto crítico de la función recuerde entonces un punto crítico era cuando es un lugar es un número donde la derivada se hace cero ya en x igual a cero la derivada es cero ese es el único punto crítico de la función y recuerde usted que los puntos críticos eran candidatos a máximos y mínimos ya eran candidatos después tenías que ver tú qué naturaleza tenían si es que eran máximos o eran mínimos en este caso y como puede ocurrir generalmente a veces hay puntos críticos que no son ni máximos ni mínimos ninguno de los dos como hay acá se da cuenta que el x igual a cero aquí el punto de origen acá que lo voy a dibujar con azul el circulito este punto no es máximo ni mínimo es un punto crítico que al final queda descartado como máximo y mínimo ya hay puntos críticos entonces que no caen en ninguna de las categorías anteriores vamos a estudiar eso en la clase de hoy también dentro de otras cosas estos puntos incluso tienen un nombre importante que se llaman puntos de inflexión de inflexión ya o también se le llama punto silla o puntos de encilladura o puntos de encillamiento tienen hartos nombres bueno el punto silla viene de un viene de de un contexto del espacio en tres dimensiones pero bueno punto de inflexión vamos a estudiar hoy en la clase de hoy también ya insisto que son puntos críticos son puntos críticos que no caen en ninguna de las categorías de máximos y mínimos que puede ocurrir naturalmente que puede ocurrir insisto con la palabra que los puntos críticos son candidatos si son candidatos a máximos y mínimos en algunos casos como este no caen en ninguna de esas dos categorías ya vamos a ver entonces qué dice derechamente qué es lo que dice el criterio de la segunda derivada ya el criterio de la segunda derivada entonces el criterio de la segunda derivada tiene que ver con un concepto que se llama concapidad ya seguro que usted habrá escuchado esa palabra por ejemplo en física cuando se habla de los espejos cóncavos y convexos ya o una una antena que es cóncava o un vaso cóncavo no sé un anillo que es convexo cosas así se escuchan en algunos contextos aparecen esas palabras la concavidad y la convexidad es propia de las funciones ya son características que tienen ciertas curvas no lo vamos a estudiar porque no nos va a alcanzar el tiempo pero lo que por qué le menciono esto porque el criterio de la segunda derivada nace desde ahí ya ahora en la clase lo único que vamos a ver es como de qué se trata y cómo usarlo pero el trasfondo de eso tiene que ver con otra cosa que es mucho más profunda que se llama la concavidad ya que dice el criterio de la segunda derivada bueno lo voy a leer desde el pdf no lo voy a escribir solamente lo vamos a usar porque no necesito escribirlo de nuevo porque ahí ya está escrito súper súper bien súper ordenado el criterio de la segunda derivada sirve cuando tú tienes puntos críticos cuando tú tienes puntos críticos y quieres determinar si el punto crítico que obtuviste es un máximo o es un mínimo te sirve como para catalogar catalogar puntos catalogar máximos catalogar mínimos cuando tienes un punto crítico ya te sirve para eso y también de hecho también te sirve para los puntos de encigamiento para los puntos silla ya también sirve de hecho concretamente que es lo que dice el teorema dice mira si tú tienes una función estoy leyendo el pdf nada más que leyendo el pdf si tú tienes una función f que va de un intervalo a b en r que sea dos veces derivable ya tenés que tener tenés que tener asegurada la existencia de la derivada de orden 2 y además existe un punto crítico imagínate que tenía un punto crítico en el en el intervalo a coma b ya es una función que se puede derivar dos veces y tiene un punto crítico ese punto crítico lo notamos con la letra c ya por el momento entonces si f' de c igual cero sí lo que significa recordemos eso es sinónimo de que sea un punto crítico y si la segunda derivada tiene signo positivo entonces el f tiene un mínimo ya ese c es un mínimo ojo con eso si la segunda derivada tiene signo positivo hay un mínimo y por el contrario si la segunda derivada tiene signo negativo entonces hay un máximo ojo es como contrario a lo que habíamos visto con la primera derivada es contrario vamos a ver esto ahora sí con la pizarrita a qué me refiero con el comportamiento contrario qué es lo que acabo de decir mira vamos a hacer un dibujito como algunos que ya hemos hecho en algunas clases anteriores una cosa que es como así una función que sube después baja y después vuelve a subir ya sabemos que esta función tiene un máximo y tiene un mínimo ya este punto acá este cerrito aquí este es un máximo no cierto y este vallecito de acá este puntito de acá es un mínimo perfecto de hecho son locales no son globales ninguno de los dos ya entonces cuando como lo había dicho hace un ratito cuando tú analizas qué pasa con la primera derivada solamente la primera derivada f' la función va subiendo después se estanca y después baja en el comportamiento máximo entonces f' como va subiendo es positiva después la derivada es cero y después la derivada es negativa porque va bajando es decreciente la función es decreciente ya pero que lo que me asegura la segunda derivada la segunda derivada me dice que lo que me dice es que si tú calculas este puntito le vamos a llamar c ya ese puntito lo llamamos c entonces acá tengo que colocar f' igual cero f' de c igual cero ahí sí f' de c igual cero lo que te dice la segunda derivada es que tú tienes que calcular la derivada la derivada de orden 2 y evaluada en el c ya f' en c y para que sea un máximo esa segunda derivada tiene que tener signo negativo ok tiene que tener signo negativo esas son todas estas cositas son equivalentes ya ese comportamiento con la primera derivada que haya un crecimiento y después un decrecimiento o que la segunda derivada evaluada en el punto tenga signo negativo en el caso del mínimo en el caso del mínimo lo que dice el teorema es que la segunda derivada tiene que tener signo positivo ya tiene que tener signo positivo y como ya hemos visto cuando hay un mínimo es porque además la función va decreciendo después se estanca y después sube hacia arriba cierto empieza a crecer entonces ahí tiene que tener hacer como condensar en su cabeza toda la información que está ocurriendo hay máximos hay mínimos están los vallecitos los cerritos ¿no cierto? la primera derivada cambia de signo y la segunda derivada también la metemos en el juego la segunda derivada también me entrega información con respecto al signo ¿ya? el signo de la segunda derivada si es negativo es un máximo y si es positivo es un mínimo listo eso es y aparte que hay algo que no se menciona aquí bien en el pdf pero aparte los puntos que tienen segunda derivada nula si f doble prima de c es cero porque puede ocurrir naturalmente puede ocurrir que usted calcule la segunda derivada y ahí le da positivo bacán si le da positivo es porque es un mínimo y le calculo la segunda derivada no perdón un máximo no sigue un mínimo que estoy diciendo si usted calcula la segunda derivada si la calcula y le da un le da positivo al signo de la segunda derivada ah entonces tengo un mínimo listo si le da negativo ah entonces tengo un máximo pero puede ocurrir que la segunda derivada le de cero porque no puede ocurrir cuando la segunda derivada es cero y también la primera que era un punto crítico la primera derivada es cero y la segunda derivada también es cero que puede ocurrir naturalmente que puede ocurrir ese c es un punto de inflexión eso es lo que llamamos un punto de inflexión que es lo que le había dicho recién como era el ejemplo de el x igual a cero en la función x cubo esa función si tú calculas la primera derivada y la evalúas en cero te da cero la segunda derivada la evalúa en cero también te da cero ¿ya? eso es un punto de inflexión un punto de inflexión un punto de silla ahí no había ni máximo ni mínimo ¿vale? ninguno de los dos entonces ahí tenemos todas las situaciones que pueden ocurrir la segunda tenemos que tener un punto crítico y con la segunda derivada y con la segunda derivada nos vamos a ver al tiro si es máximo o mínimo entonces vamos a ver ejemplos ahora cómo aplicar esta información ya para que quede todo clarito cómo usarla que no quede ninguna duda entonces vamos con el ejemplo 1 el ejemplo 1 es un ejercicio bien típico te ponen una función y te piden encontrarle los máximos y los mínimos la función me parece que esta función también la usamos en la clase anterior claro es x cubo tercios menos 3x cuadrado menos 4x ¿o no? no, estoy inventando x cubo tercios ¿qué más? menos x cuadrado menos 3x más 4 claro menos 3x más 4 ya entonces esta función de hecho ya la hemos estudiado en la clase anterior ¿qué es lo que tenemos que hacer? primero encontrarle los puntos críticos es decir derivar e igualar a 0 eso es lo primero derivar e igualar a 0 entonces si derivamos ¿qué nos va a quedar? f' es perdón f' es x cuadrado menos 2x menos 3 ya tú puedes comprobar eso te va a dar eso la derivada en otras palabras era x menos 3 por x más 1 ¿sí? y esto significa que los puntos críticos son cuando tú igualas a 0 si tomas esa expresión y la igualas a 0 vas a obtener dos puntos críticos que son el 3 y el menos 1 el 3 y el menos 1 ¿ya? el 3 y el menos 1 son los puntos críticos perfecto ya entonces entonces ahí tengo mis candidatos a puntos críticos vamos a anotarlo el c1 va a ser mi punto crítico el primero va a ser el menos 1 y el c2 va a ser mi otro punto crítico que va a ser el 3 ahora si quiero determinar cuál de estos lo quito en máximo y mínimo que de hecho ya lo hicimos en la clase anterior lo hicimos con una tabla de signos de la primera derivada vamos a hacerlo ahora con la segunda derivada entonces necesitamos saber obtener acá escribir la segunda derivada f doble prima ¿ya? entonces pesco la primera derivada y la derivo de nuevo ¿qué me va a quedar? 2x menos 2 nada más que 2x menos 2 ¿ya? la función la segunda derivada 2x menos 2 entonces ¿qué es lo que hay que hacer ahora? ahora que tengo esta función lo que tengo que hacer es evaluar f doble prima en menos 1 y f doble prima en 3 y ver qué signo tiene lo que me resultó ¿ya? ¿qué signo va a tener esto? bueno simplemente reemplacémoslo f doble prima evaluado en el menos 1 va a ser 2 por menos 1 menos 2 ¿cuánto es eso? menos 4 y f doble prima evaluado en 3 es 2 por 3 menos 2 que es 4 tiene signo positivo entonces conclusión de acuerdo al teorema conclusión de acuerdo al teorema el menos 1 el menos 1 era un punto crítico que como la segunda derivada tiene signo negativo es un máximo ¿ya? ese es un punto máximo y el menos 3 o sea perdón el 3 el 3 era un punto crítico porque la primera derivada era 0 y la segunda derivada tiene signo positivo por lo tanto es un mínimo ¿ya? entonces ahí tengo máximo y mínimo ¿bien? eso es ese es un máximo y es un mínimo ya ya listo bueno luego vienen algunos ejemplos más vienen un par de ejemplos más uno ejemplo que es como geométrico que es un problema de planteo me parece súper interesante que puedas revisarlo un granjero dispone tal cantidad de metros de material cercado y luego está bien explicado con un dibujito con geometría que son unos rectángulos ahí está todo bien hecho y el tercer ejemplo es un ejemplo que tiene que ver con economía ¿ya? o sea se expresa la función costo, el precio y lo mismo que hemos hecho durante el curso calcular la utilidad calcular el ingreso las utilidades marginales, etc. y maximizar ¿ya? maximizar entonces en el ejemplo 3 ¿qué es lo que tiene que hacer usted en el ejemplo 3? mire, te dan el costo y te dan el precio recuerde que si te daban el precio puedes obtener el ingreso si tienes el ingreso y además tienes el costo listo, ya tienes la utilidad ya entonces el ítem A no es difícil la utilidad marginal para calcular el ítem B recuerde ¿qué es lo que había que hacer? derivar la función U que obtuviste en el ítem A derivarla y eso evaluarlo en el 5 que es lo que te pide no es nada más que eso calcular U' evaluado en 5 ahora los ítems C y D estos sí que me parecen más interesantes porque esto es nuevo te pide calcular como la cantidad de producción de automóviles para que haya utilidad máxima y en el ítem D es ¿cuál es esa utilidad máxima? ya aquí está bien resuelto en todo caso si quieres echarle un vistazo pero entonces lo que tienes que hacer tú es tomar esa función U que calculaste en el ítem A tomar esa función U y a esa función U calcularle los máximos y los mínimos tal cual como lo hicimos recién con este ejemplo que acabamos de hacer tomar la U derivarla encontrar los puntos críticos y después con la segunda derivada estudiar si es que esos puntos críticos son máximos o mínimos bien eso es lo que está hecho ahí de hecho está súper bien hechito la derivada tomaron la derivada calcularon los puntos críticos le dio Q igual 10 después con la segunda derivada la evalúan el 10 y le dan menos 2 U' en 10 te da menos 2 por lo tanto es máximo el Q igual 10 es máximo y entonces para responder esa es la respuesta del ítem C es 10 ¿cuál debe ser la producción de automóviles para que se venda utilidad máxima? 10 deben ser 10 automóviles ahí hay utilidad máxima ahí cuando tú vende exactamente de automóviles es cuando vas a tener la mayor cantidad de utilidades ¿bien? solo ahí de acuerdo a la fórmula que te da el ejercicio y en el ítem D se ocupa el ítem C en el ítem D lo único que tienes que hacer para calcular la utilidad máxima es evaluar la función U en el 10 que encontraste antes entonces calcular U de 10 que de hecho da 100 entonces la respuesta como bien dice ahí son 100.000 dólares ¿ya? eso entonces es súper importante para su su carrera profesional como siempre que a usted le ponen costos minimizar el costo es decir encontrar los mínimos de la función costo y cuando le hablan de ingreso de utilidad será maximizar pues maximizar utilidad entonces sería encontrar preocuparse del máximo ¿cierto? en ambos casos está involucrada la primera y la segunda derivada ¿cierto? la primera y la segunda derivada están detrás entonces este tipo de ejercicios le va a aparecer bastante frecuentemente maximizar funciones de costo o de utilidad de minimizar lo que haya que minimizar etcétera ¿ya? eso entonces después viene la tanda de ejercicio que son 10 de distintas índoles para que trate de hacerlos todos o los que más pueda por lo menos y ya cualquier duda me pregunta por supuesto ahí yo lo ayudo ningún problema y y eso pues chiquillos esta es la última clase entonces estamos listos cuídense que estén muy bien chau chau